Hola, buenas tardes. Estamos de vuelta para más un segmento acerca de la salud de su animal. Hoy traemos un tema muy importante, las alergias alimentares en su perro y en su gato. Ya hemos tratado de las alergias, pero de las alergias ambientales, alergias de contacto, alergias de inhalación, pero ahora estamos tratando de una clase de alergias que se manifiestan durante todo el año. ¿Y por qué? Porque los alimentos son ingeridos y se encuentran en el cuerpo de sus mascotas durante todo el año. Bueno, estos son muy diversificados y por eso la diagnosis es muy difícil para uno entender que los síntomas están relacionados con algunos ingredientes o la mayoría de la comida que su animal ingiere. Entonces los síntomas son diversificados porque se pueden manifestar en la piel con exuberante picación, con la piodermite que es una infección de la piel motivada por su perro celambert y también partes de la piel sin pelo. El pelo está fino, muy delicado, quebradizo, también las infecciones de la oreja con exagerada acumulación de secreciones, inflamaciones en la boca y en particular alteraciones en el trato gastrointestinal. Eso se manifiesta por vómito y diarrea que se pueden tornar algo crónico. En particular en los perros, cuando ingieren algunos ingredientes a los cuales ya su cuerpo está sensibilizado para exhibir los síntomas alérgicos, mientras o al final de consumir, ingerir esos ingredientes en su alimentación, exhiben mucha picación en la cara. Usted ve a su perro inmediatamente teniendo a rascarse mucho su cara contra el sofá, en los muebles. Esas son situaciones que nos indican que su animal ya está muy sensibilizado para esos ingredientes que son los alergenos. La llave es reciclar la fuente de proteína en la alimentación, en la dieta de sus animales. Si su perro está acostumbrado solamente a comer rizo durante 10 años y después de todo ese tiempo usted le introduce el pavo con papas, por ejemplo, el resultado será una diarrea. O sea, él va a rechazar esos ingredientes porque le dieron síntomas gastrointestinales, abruptos súbitos, algo agudo. Entonces hay que variar, reciclar la fuente de proteína y añadir un poco de grano de alta calidad con fibra. Entonces variar, variar a los 12 meses que tiene un año, variar 4 veces, 4 o 5 veces de comida. No solamente de arroz o pollo, o sea, cambiar un poco la comida. Que puede ser la comida seca, bien formulada por nuestros nutricionistas veterinarios. Pero cambiar, cambiar hasta gradualmente, pero regularmente también. Es mi recomendación, una o dos veces en la semana, añadir en la dieta de su perro, de su gato, un yogur. Un yogur con acidófilos y probióticos. También se puede encontrar estos ingredientes que ayudan mucho con la flora bacteriana intestinal normal de su perro y de su gato y hasta de nosotros. Entonces, una o dos veces en la semana le puede dar un yogur o entonces comprarlo en una tienda de vitaminas regular para nosotros. Y dar una cápsula una o dos veces en la semana. Eso ayuda muchísimo con la salud del aparato gastrointestinal, que es el principio de la longevidad, tanto de nosotros como de nuestros animales. Bueno, por hoy es todo. Fue un placer estar con vosotros tratando de un tema tan importante de la salud de nuestros animales. Nos encontramos para la próxima semana, más una vez, en este, para un segmento que va a tratar de por qué nuestros animales, perros y gatos, viven menos que nosotros. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.